N.I.C.K. Yeah No hay excusa Haciendo gira en China y hasta Rusia Solo número uno en vivo le usa Con una ticha negra papi yo no soy medusa No, no, que cojones Niki gasta chavo con cojones Cada seis meses llega una guagua nueva Y una mansión que tiene doce habitaciones Yeah, que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Ellos grabaron como más de cinco discos Y yo nada más con el perdón Le hice más de diez millones Y ahí si no me crees pregúntale a Sony No me hace falta hablar de chavo en las canciones Yo que estaba apagado y pelao Y en dos años me hice dueño del money Richard, Billy, Roller Lo que busqué yo lo tengo Hublo me llamó de embajador Sigo expandiendo la cuenta Y la calle se calienta Cuando saco nuevo disco rompo ventas Y esto no es de dos días Ya tú lo sabías Niki mata desde los noventa Estamos sonando en la radio También en el cine Pregúntale a Will Smith Pa' qué esto vine Paso la alfombra tranquilo Mostrando los dientes Película más taquillera en el dos mil veinte Dos mil veinte Papi, tamo en el dos mil veinte Sigo en el top Sigo caliente A mí no me crea preguntarle a la gente Y aunque yo no juego fútbol La FIFA me invito pa' la copa del mundo No me gusta frontear, dime si te confundo Chequeas de regalías por cada segundo Exacto, ya Ya cobe La industria y ya tú sabes cómo es Ya yo nivelo y celebro como es Ja, uu, saga white, black Reggie el autentico Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah No hay excusa Gracias por ver el video.